Bienvenido, bienvenido, bienvenidísimos finalmente al comienzo de la décima temporada del Armario HN YouTube Channel. ¡Wow! Ustedes, décima temporada, diez temporadas, de verdad que Dios ha sido bueno. Yo no sé de dónde hemos sacado tantas ideas, tantas inspiraciones, tantos tips, pero mientras Dios me siga dando vida y me siga dando cosas que hablar, aquí me van a tener llegando a sus casas los miércoles, los jueves y con unas sorpresitas más. Pero hablemos de lo de hoy, vamos a comenzar con un makeover que me tiene entusiasmadísima por varias cosas. Primero, es casa alquilada, que ya sabemos que las casas alquiladas son complicadas porque no les podemos meter mucho, pero en este caso sí queríamos que la casa se viera espectacular y termino viéndose espectacular. Segundo, un estilo un poquito distinto de lo normal, no es ni tradicional ni moderno, es simplemente esa mezcla perfecta entre lo formal, lo casual, el estudio de él. En fin, vamos a ver cómo utilizar el espacio que ya tenemos sin valores constructivos altos, pero le vamos a dar todo un facelift, vamos a utilizar colores en la pared, vamos a utilizar espacios casuales y cómodos y mezclándolos con espacios de estudio y vamos a lidiar con una pared espantosa que estaba justo al abrir de la puerta. Hoy vamos a aprender montón, montón, montón. Así que siéntese, agarre su tacita de café y comienza la temporada. ¡Let's go! Lo primero que hago al entrar en una casa que es de alquiler es ver dos cosas. Primero, los espacios. No son espacios pequeños, pero no son espacios enormes. No están bien utilizados porque tengo mucha división, pero lo bueno es que tengo espacios abiertos. Y segundo, ¿qué es lo que más me llama la atención de esta casa? Porque es con lo que voy a tener que trabajar. Recuérdense que a una casa de alquiler no le quiero meter mucha construcción porque al final pues no es nuestra, solo la estamos alquilando. Lo primero que veo son estas ventanas de hierro. Y quiero que vengan acá al otro lado para que vean lo primero que veo. Vengan conmigo. No solo la tengo allá, que esa no me estorba porque estoy viendo el jardín, pero la tengo acá, que está viendo a otro cuarto interno. Me imagino que antes era, realmente no sé qué puercas era porque ni siquiera está dando a un jardín. Pero este espacito cerrado con esta ventana, lo primero que tengo que hacer es ver cómo le doy sentido a esto. Tengo varias opciones. Una es sellarla y pues no importa, no me afecta la entrada de luz. Ya tengo mi sala un poquito más. Pero la verdad que no me disgusta esta ventana. Está asquerosa, pero está construyendo. No me disgusta este look negro. Pareciera, podría darle el feeling de que es un hierro como viejo, ese hierro como moderno que ahora se está usando. Si yo logro jugar con esto como parte de la decoración y logro colocar aquí algo que tenga sentido como extensión de mi sala, creo que este puede ser un detalle decorativo muy importante. Ya sea que quite la ventana y lo deje abierto como esas casas que tienen sus espacios abiertos para que se comuniquen o que deje esta ventana para dar un poquito de privacidad. Me gusta la forma. Vamos a seguir hablando de ese espacio, pero quiero que vean otro elemento decorativo que me va a limitar mucho. A menos que lo tape. Tenemos esta que es una obra sentimental para el dueño de la casa. Entonces no podemos pintar encima de ella. De nuevo, ¿qué opciones tengo? Puedo ponerle una pared de tabla y eso, que me quitaría, no mucho, pero se vería una pared. No le agregaría nada visualmente. Como yo necesito hacer que esta casa sea bien distinta para que funcione la distribución rara de ese cuartito y esa ventana que pienso dejar ahí, yo quisiera probar una de dos opciones acá. O lo tapo con lámina antiguada y de esa manera me da como un look un poquito industrial, que no es tan caro. O lo tapo con espejo antiguado. Si va a ser un poquito más caro, tengo que hacer números. Y eso sería más fácil porque solo hago cuadrículas de maderas, de renglones de madera y lo pongo encima. Y así no daño la obra de arte y le agrego algo visual que desde que entre le va a dar tanta personalidad a este espacio que algo tan raro como esta ventana negra en medio va a tener sentido. Esto me encanta porque de nuevo, así como les dije en las ventanas, por la forma, este puede ser como una, no tanto una puerta, sino un detalle decorativo. Estas las quiero quitar definitivamente y dejarlo abierto y poner aquí unas repisas ya que el dueño tiene muchos libros. Ahora, lo que quiero hacer en este espacio para que tenga sentido en relación a la sala, ven que aquí está mi sala, es hacer una especie de oficina en casa, slash bar, slash lugar donde puedo leer y estar como más, como un family room, pero totalmente distinto a lo que jamás han pensado. Dos opciones. Puedo poner un lounge con cuatro sillas, pero creo que me quiero ir, ¿quién me va a matar con tanta papada? Pero bueno, me quiero ir con un sofacito bien moderno, bien limpio, bajo, que sea como chiquito, que tenga, que pueden marcarse perfectamente con esta ventana, que le quitaría la celosía, porque de nuevo, celosía, no, no celosía, la tela metálica, porque la tela metálica no tiene sentido, eso no es un detalle decorativo. Esto sí, mira, está lindo. Pongo mi sofacito acá, una mesa bien interesante, dos sillitas, todo tiene que ser interesante para que tenga sentido el diseño de la casa. Y en este espacio voy a tener que hacer un mueble a la medida que me sirva de bar, que me sirva de escritorio para mi computadora, porque la dueña de casa va a comenzar como un negocio desde casa en línea, entonces que ella se pueda venir a sentar acá, pero guardarla cuando no la necesite y que me sirva para guardar todos mis libros. El truco aquí va a ser que este mueble tenga el estilo de mis ventanas, negro, moderno, limpio, pero con carácter. Y acá tenemos el comedor, que pues esto está bien sencillo, por la forma yo sugeriría una mesa o cuadrada o una mesa redonda. No necesitaría bufetero porque tengo esta isla, medio isla, no medio bar, aquí enfrente. Esto está fácil, lo cachimbiadito va a ser la sala. Pero bueno, ya van a ver, confíen en nosotros que creo que va a quedar espectacular. ¡Ah! ¡Qué cambio! Otra de las cosas que ha cambiado es totalmente hacia dónde íbamos a ir con la decoración, así que medio olvídense lo que les dije antes a menos que les aplique para algo de su casa y quiero darles unos updates de las cosas que han cambiado. Dos cosas. El dueño de la casa accedió a pintar el mural, o sea que ya no vamos a usar la lámina antiguada, pero ¡yay! Nos vamos a ahorrar en presupuesto. Y ese es el segundo factor que cambió. Por cuestión de presupuesto, vamos a tener que utilizar ciertas piezas que la clienta tenía. Básicamente aquí todo va a ir, el layout va a ir igual, el seccional de mi clienta, la entrada, unos cuadros que tenía, ya van a ver. Aquí el único gran cambio es lo de atrás. Ahora, en el comedor, quiero que vengan a ver, porque yo quería hacer esta, mi punto focal. Como ya no es necesario, escogí el comedor, que quedó un poquito más en la entrada, un poquito más oculto, y miren qué espectáculo. Para todas esas personas que siempre me dicen que un color oscuro me va a oscurecer el espacio, sí, se lo puede oscurecer, pero le puede agregar tanta riqueza. Escuchen a los perritos, verá, ya los vamos a enseñar después. Aquí va mi comedor, ya colocamos las cortinas, que esa maderita de arriba, ya les voy a hablar de ella en un ratito, pero quiero hablarles del comedor. La mesa que ellos tienen, no sé si ya se los había dicho, pero es rectangular, la vamos a usar, como es de vidrio me va a ayudar y lo que voy a hacer es pegarla acá. Por eso quise hacer esta, esta pared de un punto focal, este verde es un espectáculo, es un verde bosque, y vamos a colocar acá una, no es cuadro y no es espejo, va a ser una como escultura, que va a hacer que cuando yo entre, el hecho de que mi comedor esté pegado hasta acá para dar el espacio de paso, va a tener sentido. La lámpara ni la volteen a ver, porque estamos negociando con el dueño si la cambiamos. Esta maderita, que es el acabado que le dan típico a la madera aquí en Honduras, que es como bastante poliuretano encima, brillante, se las quiero enseñar acá que se ve mejor. Ese brillante es lo que a mí me hace ver que la casa está vieja y que es anticuada. Entonces, quiero que vean con un poquito de pintura de Amy Howard, cómo vamos a hacer que esto desaparezca, porque de esa manera, en vez de que mis cortinas, empiecen abajo del color oscuro, la voy a alargar y visualmente se va a ver más limpio. Y se recuerdan aquella idea espectacular que teníamos de poner acá un mueble negro, que tuviera un medio barcito y con mármol espectacular, y vamos a usar creo que hasta espejos, y va a ver espectacular. La cosa es que por cuestión de presupuesto, y además que mi cliente ya tenía estas piezas que son nuestras y son divinas, cambiamos totalmente el concepto. Siempre se van a usar las repisas en las ventanas, siempre vamos a tener como el mismo feeling, está abierto, se va a conectar con la sala, y ya ven cuántos libros tienen, ¿verdad? Vamos a tratar de jugar un poquito mejor con las piezas, a ver qué hacemos con las paredes, para que aquí se termine de ver, no como el cuarto del papadero, donde meten todo lo que sobró, sino que un estudio pensado y diseñado. En base a eso, esto no lo vamos a cambiar, lo hacía así, pero quiero que vengan a ver este sofá. Estos cojines se los hice yo hace años cuando les hice el apartamento. Este sofá es de la época de soltero, de él creo que de la universidad, y ahí es donde debería de permanecer. Ahora, para los que tienen este sofá y no lo pueden cambiar, si tuviera que trabajar con este, yo probablemente pintaría todo el espacio en un gris más claro, para que no me llame tanto la atención el sofá, porque el sofá se ve bien informal. Y recordémonos que esta área se mezcla con la sala, la entrada, el comedor, entonces sí queremos que tenga un poquito de formalismo. Entonces, como el presupuesto sí nos los permite, vamos a cambiar el sofá, poner unos cuantos adornos, y ya van a ver cómo este espacio de bodega va a cambiar a algo que sea la lógica extensión del resto de la casa. Y súper emocionada con lo que estamos haciendo afuera, pero para eso van a tener que esperar al final. Y bueno, con eso, esperemos que no cambie nada más. Y ahí vamos a ver cómo queda la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!